Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Me pasa con cierta frecuencia, por no decir siempre, que cuando estoy predicando la homilía de la misa, intentando ponerle pasión, bueno, hacerla amena, pero también con profundidad y metiendo alguna anécdota, pero sin exagerar, bueno, pues resulta que mientras estoy hablando empiezo a fijarme en distintos sectores del público para ver si están sintonizando con lo que estoy diciendo, si atienden, si escuchan y veo de todo. Unos cuantos, sí, están muy pendientes de cada palabra que digo y se nota que quieren rezar con aquellas pistas que se dan sobre el Evangelio y llevarlas a su vida cotidiana, pero a veces me fijo que otros están ahí sentados y están y no están, porque se encuentran realmente muy lejos de ahí. Veo uno despistado que ya ha bostezado tres veces y que ha mirado el reloj dos, o una que está repasando los planes que tiene para la semana y le da un codazo al marido e incluso se nos va consultando. Otro que se entretiene abriendo un caramelo ahí despacito que lleva varios minutos tratando de abrir y consiguiendo que con el ruido muchos se giren y le miren y se molesten y luego encima abre otro y se lo ofrece a su esposa. O una que aprovecha para contestar los Whatsapps de última hora, olvidando que cuando esos usuarios le devuelven el mensaje resulta que no ha puesto en silencio el móvil y se van escuchando los ping, ping, ping por toda la iglesia. O la clásica que recibe una llamada, el tono de su móvil está a unos cuantos decibelios, no lo encuentra en el bolso y cuando ya lo encuentra se levanta apresuradamente y se le oye, dime que estoy en misa. Y resulta que se ha sentado en el primer banco, o sea que le queda un gran trecho por recorrer ante las miradas atentas y unas indignadas, otras alucinadas del resto de los fieles. Lo digo con broma porque esto nos puede pasar a cualquiera y me ha pasado a mí muchas veces pues cuando estoy escuchando una conferencia o una charla. Pueden parecer ejemplos de manual, como si los hubiera encontrado en un libro de chistes, pero no, son ejemplos reales, como de la vida misma. Se me ocurren muchos más de esa curiosa capacidad que tenemos de no sintonizar con aquello que alguien nos está diciendo, con cariño, con afán de ayudarnos o con deseo de que seamos mejores. A veces tenemos los pies tan pegados a la tierra, tan amarrados a lo de aquí abajo, tan atados a las cadenas de lo mundano que cuando nos hablan de las cosas del cielo, desconectamos y seguimos con nuestro monólogo interior. Digo esto porque en el pasaje de hoy Jesús recibo mucho consuelo. A ti te pasaba lo mismo. Y eso que yo hago lo que puedo durante la humilidad, pero tú hablabas palabras de vida eterna, que eran deliciosas, que eran como la miel, que eran un alimento que saciaba las almas hambrientas de todas aquellas gentes que te seguían y que te perseguían. Y tú tenías autoridad porque manifestabas un poder que nadie había manifestado nunca. Pues resulta que hoy seguro que les estarías hablando del reino de los cielos, de la misericordia de Dios, de la llamada a entregar la vida por amor, de tu cariño por cada una de tus ovejas, de cosas grandes, hermosas, que merece la pena estar escuchándolas sin descanso. Y de repente uno de por ahí, de entre la gente, que estaba lo suyo pensando en sus cosas, centrado solo en lo que a él le importaba, te suelta este mandato, que ni siquiera es una pregunta, ¿eh? Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Sí, está muy bien lo del reino de los cielos, la misericordia fenomenal, la entrega, tu cariño por nosotros, pero anda, arréglame este problema porque me corre más prisa, me urge. Tu sorpresa Jesús debió de ser grande, imagino que hasta te saldría una sonrisa. Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? La gente de alrededor se enfadaría, viendo lo egoísta que era ese señor que había conseguido desviar la atención cuando todos estaban embelesados oyendo las palabras que salían de tu boca. Habría protesta, seguro. ¿Cómo podía estar alguien distraído cuando lo que estaban oyendo era tan maravilloso? ¿Cómo me reconozco en este pasaje? ¿Cuántas veces tú estás esperando que te contemple con cariño en la Eucaristía? ¿O que disfrute de ti cada vez que trato con una persona cuya vida me edifica porque es una vida santa? ¿O que me deleite con las escenas del evangelio que tanto me iluminan, que me llene de paz cuando me transmites ese consuelo cuando recibo la absolución en el sacramento de la confesión? ¿O yo qué sé? ¿Que descanse con tu cercanía cuando miro un crucifijo o una imagen de la Virgen? ¿Que empape este secarral que a veces es mi alma con las aguas de vida eterna que tú derramas en mí? ¿Y en vez de todo eso estoy todo el día dando vueltas a lo mío? Viviéndolo en un monólogo permanente. Bla, bla, bla. Esto me preocupa. Ay, esto me alegra. Uf, esto me entristece. Esto me conviene. Esto no me apetece. Esto me ha dolido. Yo el protagonista de mi vida. Yo el criterio de todo lo que sucede. Qué egocéntricos somos a veces, Jesús. Y esas palabras tuyas de consuelo, de gracia, de bendición resbalan en nuestra alma porque estamos literalmente pasando de ti, ignorándote, oyéndote ahí como un run run de fondo, pero no escuchándote. Como este hombre del pasaje del evangelio de hoy. ¿Qué hora es? Pues manzanas traigo. Tú hablando en una frecuencia y nosotros con otra longitud de onda. Quiero pedirte hoy que me ayudes a afinar los oídos del cuerpo, pero sobre todo los del alma. Pero algo tenemos dos orejas y solo una boca. Hay que escuchar más que hablar. Porque si no escuchamos a los otros, seremos incapaces de entrar en tu sintonía, Jesús. Porque tampoco sabremos escucharte a ti. Te pido que me enseñes a sintonizar contigo. Que no esté dándome continuas vueltas a mí mismo. Que sepa sentarme a rezar y escucharte a ti. Saborear tu palabra. Paladear tu presencia. Imaginarme tus milagros. Sentirme un apóstol más. Abrazar y besar tu humanidad cada día. Enamorarme de tus sacramentos, que son la fuente de la vida. Después de que te han reventado el discurso, Jesús, tienes que reconducirlo un poco con elegancia y lanzas esa advertencia de que nuestra vida no depende de nuestros bienes. De que no tenemos que atesorar para nosotros, sino para la gloria de Dios. ¿No recuerdas que hay muchas cosas en las que ponemos excesivamente el corazón que tienen fecha de caducidad? Y en cambio, otras que no caducan, que permanecen para siempre, que son una inversión de futuro y que están llamadas a ser eternas. Es muy redondo ese ejemplo que ponía el Papa Francisco de que nadie ha visto que detrás del coche fúnebre camino del cementerio vayan varios camiones de la mudanza. Aquí su ropa, aquí sus zapatos, por aquí sus coches, aquí el dinero de la cuenta corriente. A ver si todo esto cabe en los armarios. Que no, que no, que no hay armarios. Que nada, que eso no vale para el cielo. Jesús, desapágame un poco de lo material, de las cosas de la tierra, para que no esté embotado por ellas. Para que cuando tú me estés hablando de los bienes del cielo, no esté yo pensando continuamente en los bienes del mundo. Eso le pasó a este señor. Tú hablabas de esas cosas que son para siempre y él únicamente pensaba en las cosas que sólo son para ahora. Todos hemos tenido la experiencia de estar hablando y de que no nos hagan ni caso, no sólo el sacerdote. Como esa mamá que conté hace tiempo que mientras yo le estaba dando la catequesis previa al bautizo de su hijo, estaba haciendo la lista de la compra. Y yo que la veía apuntar con tanto interés pensé que estaba escribiendo pues que era el óleo de los catecúmenos, el crisma, o por qué se hacía el rito de la luz, o yo que sé qué significado tenía la vestidura blanca que se le ponía en la cabeza a su bebé, o por qué caía tres veces agua sobre la cabeza del niño. Pero resulta que lo que estaba apuntando era el tomate frito y la leche y los cereales y el aceite. Jesús, que te haga caso. Que no sea mal educado. Que no te interrumpa. Que aprenda a respirar cada día con los bienes del cielo, que son los que oxigenan mi vida. Que sintonice contigo. Y para eso te pido que me ayudes a bajar el volumen de todas las cosas que me distorsionan porque tú hablas bajo y si no, no te oigo. Que no te interrumpa como este señor. Que tenga ansias de oírte hablar a mi corazón sin descanso, sin parar, sin quitar los ojos del alma de esa presencia tuya tan consoladora a todas horas en mi vida. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.